Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karen Villafañe y estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. En este video, como lo prometí en el video anterior, si lo llegaron a ver, si no, bueno, les cuento un poquito. Yo estuve vendiendo mi apartamento y quedé en enseñarles cuando vaya a ver nuevas opciones, porque cuando lo vendí aún no sabía qué era lo que iba a comprar. Bueno, les voy a contar primero antes. No estoy buscando nada moderno, nada nuevo, de hecho me mudé como que para cambiar de zona, porque la zona donde yo estaba anteriormente me gustaba mucho porque era como montaña, era así mucha naturaleza, mucha tranquilidad, un clima muy delicioso, pero estaba un poco alejada de lo que es la ciudad, o no tenía como comercio cerca, supermercados, farmacias, nada. Entonces, como que mi opción era vender eso para buscar algo más cerca. Pero buscar algo más cerca implicaba que era más costoso. Entonces, como que para no hacer eso tan costoso, yo dije, bueno, voy a, mi prioridad va a ser la ubicación. Ya después, este, bueno, poco a poco se irán haciendo los arreglos, las remodelaciones que sean necesarias. Pero por ahora me iba a enfocar solo en la ubicación. Así que los apartamentos que van a estar viendo no son nada bonitos, no son nada modernos, no están actualizados. De hecho, son apartamentos viejos, muy antiguos, con cocina, piso muy feo, así que no se me vayan a asustar. Pero, bueno, es como que para que entiendan un poquito mi punto, que lo que quiero es la ubicación. Y ya después, bueno, ya se verá cómo se va arreglando cada espacio. Para esto, fui a ver tres opciones, tres apartamentos. Y, bueno, no fue necesario ver más porque uno de ellos me gustó mucho. O sea, me gustó mucho la ubicación y, bueno, y el precio. Entonces, nada, yo les voy a estar dejando por acá los videos. Voy a tomar acá mi teléfono para ir mediando. Y les voy a ir como que contando el poquito de cada uno. Ok, aquí ya va a estar apareciendo. Bueno, vuelvo un poquito más acá el primer apartamento. Bueno, esta es la entrada. Como pueden ver, el piezo es de cerámica un poco viejo. La cocina sí estaba un poquito actualizada, digamos. Bueno, se queda con los electrodomésticos. Allí está un señor pidiendo. Por eso se ven como que cosas ahí de cocina puestas. Los dueños no están aquí en Venezuela, pero hay un señor que está allí viviendo. Entonces, bueno, tiene sus mavetas, tiene este, lavador, lavador de platos. No sé si me acuerdo la vajilla. Este, su campana, su horno, el horno bastante grande, la cocina también es bastante grande, tope de granito, aunque no es mi favorito ese color negro ni ese color de la madera. Pero, bueno, aquí tiene un tanque de agua. Esta sería el área del lavado, del lavadero. No tiene lavadora. Y, bueno, como podemos ver, tiene ventanas, este, tiene buena, buena luz. Aquí está un closet que es como que lo puedes usar para lencería si quieres o para artículos de limpieza, cosas así. Esta puerta es del baño de visita. Como pueden ver, tampoco está nada actualizado. Sin embargo, tiene ahí su lavamano con su, con su lavetica y, bueno, la cortina. Y eso es todo bien pequeñito este baño. Ahora, vamos, aquí a la derecha tenemos un cuarto que sería como el cuarto de servicio o la habitación de servicio que también podría servir como que para un vestier o un estudio porque es pequeñito. Ahí tiene un closetcito pequeño. Y esto, este cuarto se comunica por la cocina y se comunica, tiene otra puerta a las otras habitaciones. Luego, pasando la cocina, vamos a la sala o al salón. Bueno, ahí hay un señor que es el que vive allí y, bueno, está así. La particularidad que tiene este apartamento es que tiene esta vista a un barrio muy popular de acá de Caracas y se ve muy cerca. Aunque la zona es buena, tiene la vista a ese barrio y, bueno, esa es la particularidad que yo veo ahí. Luego venimos para acá, creo que la mesa del comedor también se queda. Y, bueno, este es así, es un ventanal grande con toda la vista al cerro o al barrio. Aquí vamos al área de las habitaciones que está dividida por esa puerta. Aquí a mano izquierda tenemos el otro baño que compartan las otras dos habitaciones. Entra una brisa enorme y, bueno, es así como está el baño. Aquí cierro la puerta porque la brisa era mucha. Y luego voy a esta otra habitación que la tienen llena de peroles, de cosas, de todo. Y, bueno, se ve que tiene su closet, con sus bavetas. Esa parte de almacenamiento sí está muy bien. Por acá estoy intentando pasar entre las cosas para abrir el closet y ver cómo está. Bueno, tiene sus bavetas, su espacio para colgar y arriba como un maletero. La ventana también. Y ahora voy a la otra habitación, que sería la tercera habitación, que es esta. El piso cerámica ahí cambia, otro diseño azul también. Aquí la vista de esta ventana sí es otra porque da como que para unas casas, algo así, que es más de la zona de la urbanización esta. Y, bueno, igual tiene su closet. La habitación no es muy amplia. Como pueden ver, tiene su closet igual que la otra habitación, con el lugar para colgar, con gavetas abajo, con la parte del maletero. Y se ve de buena calidad la madera de la que está hecha el closet. Y aquí otro espacio con más gavetas y, bueno, y unas cositas como para guardar. Y este ya sería todo este primer apartamento que vi. Por acá voy a salir por la otra habitación que les enseñé primero. Salgo por acá, llego al lavadero y luego a la cocina. Y este sería la primera opción. Chicos, discúlpenme si escuchan mucho ruido. Es que donde me estoy quedando ahora es como que una vía principal. Es una avenida principal y pasan muchos vehículos, muchos carros. Entonces, es difícil como que manejar un poquito eso. Y además hay pajaritos por ahí en la ventana y todo eso. Entonces, eso es lo que escuchan al fondo. Ok, vamos a seguir con el segundo apartamento. Este segundo apartamento, como pueden ver, es muy retro. Hasta la decoración, el piso es rojo, no sé, caico, no sé cómo se llama esa cerámica. El espacio de la sala es muy pequeñito, a pesar de que esto es un penthouse. Y tiene, bueno, en la primera opción tiene 80 metros cuadrados. Este tiene 90 metros cuadrados, es un penthouse. Está en muy buena zona, está ubicado en una muy buena zona. Sin embargo, son edificios viejos que hay personas que han remodelado y hay otras que están con el apartamento original como lo adquirieron. Aquí voy a entrar en el área de la cocina. Como pueden ver, es muy retro también. Sin embargo, se veía de buena calidad todos los gabinetes. El señor que vive aquí, el dueño, es muy ordenado. Miren cómo tiene la comida, las tazas, todo súper organizado. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, a pesar de que es viejo, lo tiene bien cuidadito por lo menos todo eso, todas esas cosas de la cocina. Ahora, bueno, este es el área del lavaplato. Y aquí está el lavadero. Tiene igual su tanque de agua. Aquí, como que el fregadero. Una ventana. Y ya, eso es todo. Aquí voy nuevamente. Esta habitación la hicieron como que adicional. Porque acortaron la sala. Y colocaron ahí un panel. Un panel aquí, que no es una pared de blocares, nada de eso. Para hacer allí una habitación. Pero eso, si uno quisiera, se lo puede quitar y hacer otra vez el espacio más grande. Ok. Aquí tenemos el baño de visita. En el lado izquierdo de este pasillo tenemos el baño de visita. Bueno, así como está, con cortina. Y así, como todo el apartamento antiguo. Luego vamos a una de las habitaciones. Que las habitaciones son espaciosas. Porque se ve que tienen muchas cosas. Tienen muebles, tienen cabeteros, tienen la cama. Y todavía, o sea, no se ve todo apretado. Es así. Y el clóset, como pueden ver ahorita, no tiene puertas. Bueno, como pudieron ver, tenían como unas cuartinas. Aquí voy a la otra habitación. Que como pueden ver, tienen una cama grande, una cama pequeña. Tienen una nevera. Tienen unos cabeteros allí. Y cabe todo eso. O sea, que es una habitación grande. Esta tampoco tiene puertas. El clóset. Y, bueno, está así. Que no me gusta eso. Pero bueno. Ya saben ustedes las características que estoy buscando con mi presupuesto. Y, bueno, este sería todo. Ah, bueno, no. Este es el baño que comparten las dos habitaciones. Así. Como lo ven, también es un baño antiguo. No es muy pequeño. Y esto sería todo el apartamento. Ese cuadro es de payaso tenebroso. Y esto sería todo. La segunda opción, que es el penthouse. Muy bien. Y ahora vamos con la tercera opción. Que está ubicado muy cerca del penthouse. Es la misma zona. Sí es la misma urbanización. Este es un piso 9. Tiene, creo que, 92 metros cuadrados. Un poquito más grande que los anteriores. Y, igual, es un apartamento viejito, como pueden ver. Aquí voy a entrar ahorita a la cocina. Una cocina igual con los gabinetes, con todo viejo. Sin embargo, lo dejan con la nevera, el horno, la campana, la lavadora, la secadora. Se la dejan también. Un tanque de agua. Y, bueno, tiene aquí su ventanita. Su lugar para lavar a mano. Su calentador de agua. Vista a los otros apartamentos que están al frente. Y, bueno, por aquí otra vista de la cocina. Como pueden ver, le pegaron unas calcomanías horrorosas. Bueno, a mí no me gustan. Y, bueno, tiene aquí un desayunador. Y, bueno, porque también varias puerticas para guardar cosas. Estaba verificando si podía quitar las calcomanías. Y si se pueden quitar porque son calcomanías. Ahora vamos a la sala. Que la divide esa puerta que estaba enseñando. Bueno, aquí está ese comedor. Que me parece que dijeron que el comedor se queda. Está esta vista que es a los apartamentos o los otros edificios que están al frente. Y ahora está este otro lado. Esta otra ventana que tiene vista al Ávila. El Ávila es un cerro acá en Caracas que los caraqueños quieren mucho. Y siempre buscan como que lugares o apartamentos, casas que tengan vista al Ávila. Para ellos eso es un plus que lo tengan. Entonces, bueno, ahora vamos al área de las habitaciones. Aquí, como pueden ver, tiene un closet como de lecería. Aquí a mano derecha está un baño. Estos apartamentos viejos, ninguno. O sea, es muy raro que le hicieran un baño dentro de la habitación. Casi siempre estaban fuera de la habitación. Entonces, aquí tampoco vamos a tener habitación con baño privado. Sin embargo, este está al lado de una habitación. Y se le podría como que cambiar la puerta para que se entre por ahí al baño si tú lo quieres. Para aquí, privado. Ajá, esta es la habitación. Y esto es el espacio que les digo que se puede abrir la puerta al baño. Bueno, tenéis su closet. Todos los espacios tienen como que ventiladores de techo. Y bueno, la vista misma de frente. Ahora, vamos a la otra habitación. Este tiene tres habitaciones. Esta es la otra habitación. Igual, es muy parecida a la anterior. Me parece que es del mismo tamaño. Le dejan ese que es sofá cama. De bambú o de mimbre. No sé qué material es. Y esta es una tercera habitación que es un poco más pequeña. Esta no tiene closet. Sin embargo, le dejan esa cosita que está ahí. Ahí ellos tienen guardado un poco de cosas. Y bueno, otro ventilador más viejo. La ventana. Y esta sí tiene un baño adentro. Porque esto como que sería la habitación de servicio. Generalmente en las habitaciones de servicio sí le hacían los baños adentro. Entonces, esto es un bañito chiquito. Y bueno, este es todo el tercer apartamento que fui a visitar. Este tiene 93 metros cuadrados. Está en un piso 9. Y bueno, es todo 40. Ok, como pudieron ver. No estoy buscando nada moderno. Posiblemente me genere gastos. Así que... Espera, ¿por qué simulanza te pasa? Es difícil grabar aquí. Ajá. Posiblemente me genere gastos. Porque... Porque los tres hay que hacerle todo. Prácticamente. O sea, están habitables. Yo podría llegar y mudarme a cualquiera de los tres. Cuando la gente saque sus cosas, lo desocupe. Yo podría habitarlo. Pero bueno, no sería lo más moderno y lo más bonito. Sin embargo, bueno, no es algo que me preocupa. Es algo que lo pensé antes. Porque quizás donde estaba anteriormente... Estaba un poquito más nuevo. Porque son apartamentos que solo tienen 10 años de construcción. Y estaba todo un poquito más nuevo. Pero me puse a pensar y preferí la zona. Además que son apartamentos un poquito más grandes. Donde yo estaba antes eran 76 metros. Y los que visité eran uno de 80, uno de 90 y uno de 93. Eran un poquito más grandes. O sea, tenían una habitación más. Y a mí me visitan mucho. Y también quiero como que una de las habitaciones. Para que sea mi estudio de maquillaje y todo eso. Y bueno, yo quisiera que ustedes me ayuden. Bueno, no me ayuden. Porque en realidad yo ya me decidí por uno. A ver, el primero que vi. Lo pro de eso es que... Bueno, quizás la cocina no hay que hacerle tanto. Porque ya está un poquito actualizada. Aunque no a mi gusto. Pero ya tiene su mesón de granito. Ya tiene sus gabinetes un poco más nuevos. La ubicación está bien. Y el precio es de los tres el más económico. El primero que vi. El de la vista al barrio. Vamos a llamarlo así. Opción uno. Vista al barrio. El de la vista al barrio es el más económico de los tres. No tendría que poner dinero mucho encima de lo que vendía el mío. O sea, sería muy poquito lo que tendría que poner para ese apartamento. La opción dos, que es el apartamento, el penthouse, ese está muy retro. O sea, es que yo creo que es hasta la decoración. A lo mejor el señor se lleva todo eso y ya se le puede dar otra vista. Pero, bueno, los pros es que es eso. Tiene un penthouse. Es muy fresco. El edificio está muy bien mantenido. Se ve que el condominio funciona muy bien. Tiene el puesto de estacionamiento estrechado. La ubicación es muy buena. Y, bueno, esos serían los pros. Y los contras, bueno, eso. Que está muy antiguo. Que el salón es muy pequeñito. Entonces, si lo quiero hacer más grande, tendría como que eliminar una de las habitaciones. Y que no tienen clóset. Y la tercera opción, que es la opción de 93 metros cuadrados con vista al ávila. Es el que es un poquito más costoso de los tres. La ubicación también es muy buena. Y, bueno, yo creo que los pros es eso. Que la ubicación me gusta. Tiene una vista muy bonita. También este tiene dos puestos de estacionamiento estrechado. Y, bueno, me gusta bastante. El contra es que, bueno, también hay que hacerle varias cositas. Y que el precio es más caro que los otros. Entonces, bueno, en vista a esas tres opciones. Ustedes qué piensan. Por cuál me decidí. Cuál es el que voy a comprar. Ya les digo que entre esos tres está el apartamento que voy a comprar. Ya después, cuando se concrete todo, les haré un house tour. De tal cual como lo reciba. Y, bueno, ustedes me acompañarán en cada cosita que les vaya haciendo. Cada decoración o cualquier arreglito que les vaya haciendo. Aunque eso les digo que van a tener que esperar. Con cualquiera de los tres va a tener que esperar. Porque las remodelaciones acá. Bueno, yo creo que en cualquier parte son muy costosas. Hacer una cocina es muy costosa. Remodelar un baño es muy costoso. Entonces, tengo como que mentalizarme. Que voy a vivir ahí. Que voy a estar en un sitio bonito. Cualquiera de los tres. Pero quizás el apartamento no va a ser moderno. Pero es algo mío. Es mi espacio. Y que poco a poco, con el favor de Dios, podré arreglar. Así que, díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue su preferido. Con cuál se quedarían. Cuál creen que fue el que yo escogí. Y, bueno, eso es todo por este video. Les agradezco por haberme visto. Por haberme acompañado. Por darle click a este video. Por suscribirte. Y si no lo has hecho, no olvides hacerlo. Dale like. Déjame tu comentario. Nos vemos muy pronto. Les dejo muchísimos besos. Y adiós. 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 Gracias.